Ya es mitad de semana y como toda una costumbre, la personalidad astral más famosa de México, Moni Vidente, dio a conocer en un OTV algunas predicciones sobre los temas del momento. En esta ocasión, Moni Vidente reveló el futuro en materia política, espectáculos, fenómenos naturales y atentados. Venezuela uno de los asuntos que ha robado cámara en los últimos meses a nivel mundial es el conflicto social y político que vive Venezuela, pues las medidas de su presidente Nicolás Maduro atentan contra la libertad de su pueblo. De acuerdo con Moni Vidente, en los próximos días se dará a conocer que Estados Unidos y Rusia invadirán Venezuela para buscar darle fin al régimen de Maduro. Yo veo que se viene un cambio radical para Venezuela, podría existir una invasión de Estados Unidos o Rusia. La verdad es que estamos viviendo una guerra fría y todo mundo está interesado por el petróleo y el oro que tiene ese país. Atentados por otro lado, la astróloga más popular del país detalló que en los primeros días de febrero podrían darse a conocer atentados en Colombia y Brasil. Veo atentados en Bogotá o en Brasil, se ven cosas muy extrañas en los próximos días. En los espectáculos uno de los temas del momento dentro de la farándula es la protagonista de la película Roma, Yalicha Aparicio quien, de acuerdo con las predicciones de Moni Vidente, tendrá un 2019 lleno de éxitos. Yalicha Aparicio seguirá viviendo un gran momento, podría participar con Diego Boneta en la serie de Luis Miguel. Este año reinará la buena energía en la gente bondadosa y humilde. Fenómenos naturales Moni Vidente también reveló entre sus predicciones que existe la posibilidad de que la Ciudad de México sufra un sismo de entre 5,9 a 6,1 grados. Todo esto por la energía que se movió a causa del fenómeno luna de sangre. Yo aún veo un sismo en la Ciudad de México de 5,9 a 6,1. Acuérdense que esto es por la luna de sangre y el eclipse lunar, esto es parte del cambio y vamos a estar mejor. Signos con fortuna por último, Moni Vidente detalló que los signos más afortunados en los próximos días son Acuario, Aries y Libra, sus números mágicos serán el 0, 0, 09 y 34. Bonus consejos para el mes del amor La astróloga cubana afirmó que durante el mes de febrero será bueno que se usen prendas de color rojo, usar mucho perfume y prender una veladora de ese color antes del día 5. Con información de 1TV, Moni Vidente y las estrellas fotos de 1TV, el venezolano y captura de YouTube anímate a comentar. ¿Queremos saber tu opinión? Comentarios favoured by Facebook.com